Hola a todos, yo soy Re, me encuentro en Sky Beta y hoy vamos a hablar de un artículo que agregaron para esta nueva temporada en Sky. Es un regalo definitivo. Y amigos, preparen sus ojos porque están a punto de ver lo más hermoso que sus ojos han visto jamás. Con este artículo podemos poner medusas y se ve increíble, es que esto es hermoso, es que es lo más bonito que he visto en la vida. Está genial porque cuando te acercas a esta minizona toda la iluminación cambia y es increíble, simplemente increíble. Yo no tengo este artículo, pero aquí hay un jugador que casualmente lo puse y pude grabarlo. Por un momento pensé, lo van a poner de paga, lo van a poner de paga, es demasiado hermoso para venir en el pase. Pero si va a venir dentro del pase, recuerden que Sky suele sacar artículos extra de paga en las temporadas, únicamente si es una temporada con colaboración. Si la temporada no es de colaboración, todos los artículos vienen en el pase, ya sea gratuitos o de paga. Y este artículo va a venir en el pase, pero comprando el pase. Este no es un artículo gratuito, pero me parece muy, 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 muy bello para hacer un artículo de pase. O sea, parece de estos artículos geniales que cuestan como 30 dólares o algo así. Entonces, conviene comprarse el pase en la próxima temporada, por este artículo totalmente vale la pena. Y bueno amigos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero y les haya sido de utilidad. Gracias. Gracias. Gracias.